Hace tan solo unas horas se confirmó que Sergio Massa y Javier Mirey fueron los candidatos más votados a presidente en Argentina y competirán en una segunda vuelta y la pregunta es ¿quién ganará y gobernará el país a partir del 10 de diciembre? Bueno, para ponernos en contexto hay que tener en cuenta que Sergio Massa fue el candidato más votado con el 36% de los votos y el peronismo aumentó casi 10 puntos en comparación a Agosto y ganó en 13 provincias. Mientras que Javier Mirey a pesar de haber perdido el primer puesto a nivel nacional y también en varias provincias sigue manteniendo un 30% de votantes. Pero a partir de este momento las personas que van a definir quién va a ser el próximo presidente de Argentina no van a ser ni los liberales ni los peronistas sino que van a ser los votantes de los partidos que quedaron afuera. Por un lado se encuentra el frente de izquierda que sacó el 2,7% de los votos y se espera que por su postura que fue principalmente en contra de Javier Mirey la gran mayoría de sus votantes migren a Sergio Massa. Por otro lado se encuentran juntos por el cambio que fue la tercera fuerza más votada con casi el 24% de los votos y se espera que una mayoría voten a Javier Mirey principalmente porque es un voto muy antiperonista. Pero existe un sector minoritario de votantes radicales o del promoderado que podría llegar a votar en blanco o a Massa por los dichos que tuvo Javier Mirey contra estos sectores. Y por último se encuentra Juan Esqueretti que casi sacó un 7% y su voto podría migrar tanto a Mirey como a Massa.